Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Perdonad, un segundo que tengo que encender este foco para que se vea mejor, ahí, perfecto, vamos ahí Lo he dicho chavales, en este caso como bien estáis viendo en el título del vídeo, la verdad es que me he puesto a revisar vídeos Que vídeos no tenía subidos, que vídeos podría subir en este caso, sobre todo los cambios y demás Y entre el evento, entre todas las cosas que me han llegado, que faltan por anunciar, que faltan por decir y que faltan por publicar Ya es que se me olvidaba hasta hacer gameplay de este gran cambio, que por cierto, si no habéis visto el cambio Dejaré aquí abajo la descripción y también estará saliendo aquí ahora mismo en pantalla Donde, bueno, me pongo a hablar y donde me pongo a opinar y a dar mi punto de vista sobre el cambio de Orich Es que ahora mismo lo estaréis viendo, en este caso le han puesto la T5, el chupusil de lesión Se lo han intercambiado, bueno, se lo ha intercambiado, mejor dicho, a Melusi por la MP5 ¿Vale? Entonces en este caso Melusi pasa a tener la MP5 y Orich tiene la T5 Estamos en el mapa de Rascacielos, un mapa que ya mucho tiempo sin jugar Y un mapa que sinceramente, pues tenía ganas de jugarlo, tío, ¿no? Os voy a ser sincero, ¿sabes? Tenía bastante ganas de jugarlo ya Y por fin, pues bueno, en este caso lo puedo jugar Está solamente en casuales, estamos jugando en casuales una partida en el modo de bombas Para probar al nuevo personaje, tenía que sacarme una partida con el nuevo personaje Bueno, con el nuevo personaje, con este gran cambio que ha recibido Orich Que sinceramente me parece muy, pero que muy bueno, ¿no? Y hoy venimos un poco, pues a jugar con él, a sacar de ahí todo el juego que tiene esta T5 Y aparte, pues lo divertido que es este personaje, ¿no? Así que imaginaos la de risas que pueden caer ahora mismo con este personaje Y con gran arma que tiene, ¿no? Que la MP5 también es un gran arma, ¿eh? Pero la T5, amigos y amigas, la T5, amigos La T5, la T5 es crema Es crema de cacahuete Es crema, crema, cremita ¿Os mola a vosotros la crema de cacahuete, tío? ¿Os podéis creer que yo nunca la he probado, tío? Fíjate que en mi casa hay, yo nunca la he probado, tío No sé, nunca me ha llamado la atención La debería de probar ¿Qué me dices? ¿Sí o qué no? Vale, tengo a mi colega San Fermín Bueno, bueno Bueno, voy a ir más a saco, ¿eh? La siguiente ronda, esta ha sido un poquito más de chill Para introducir el vídeo, para que dejéis vuestro like Os suscribáis totalmente gratis al canal Que centralmente me apoyáis un montón Y como he dicho en el vídeo de hoy Pues me motiváis a seguir subiendo vídeos diarios prácticamente Así, bueno, prácticamente no Siempre Así que eso, vamos a darle casa Vamos a darle... ¿Casa? ¿What? Vamos a darle caña Vamos a ir un poquito más a saco En este caso con Orich Con este buceo que le ha hecho Con este intercambio de armamento Que tanto me gusta Y aparte, pues bueno Es que... ¿Qué tengo que decir sobre la T5? Sé que... Lesión es un personaje de lo que más utilizo ¿Vale? Es un personaje que me encanta Un personaje que siempre me ha gustado Aparte por la habilidad Lógicamente por el armamento que tiene Me siento súper cómodo Eh... Con ese personaje Y ahora que se lo hayan puesto a Orich Es como... ¡Bum! ¿Sabes? Es como... ¡Ya sé! Lo mejor de todo ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Me mola Me mola este cambio La verdad No sé Que le metan este arma tan... Tan chetada Tan guapa, ¿no? A un personaje tan divertido Como puede ser Orich No sé Me mola bastante ¿Sabes? Y... Y es lo que te digo Orich Me mola tanto, tío Porque es un operador Totalmente distinto a los demás Con un fin Totalmente distinto a los demás Y... Y no sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Me divierto muchísimo con este personaje ¿Sabes? Voy a reforzar la trampilla La verdad Voy a estar jugando por abajo No sé A lo mejor estoy enteando Pero bueno No creo que ninguno de mi equipo Pues venga Hacia aquí arriba Así que nada, ¿no? Y... Y es por eso Por lo que me gusta tanto Este personaje, ¿no? Porque es un personaje Tan divertido Tan diferente a los demás Que es que si no te apetece Cogerte A algo típico En este caso de operadores Te coges a un Orich, bro Y es como Dios Es lo que busco ¿Sabes lo que te quiero decir? Es... Es la hostia ¿Sabes? Vale Vamos a abrir ahí un poco Vamos a abrir aquí también A ver si viene alguien Aunque no creo Efectivamente No ha venido nadie Vale Vamos a hacerlo Tal En este caso Pues habrán salido Cerca de las bombas Y ya está Y no sé La verdad es que Orich Como siempre he dicho Me parece un personaje Super divertido de utilizar Super divertido Y no sé Me mola mucho ¿Sabes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé dónde están Vale, supongo que estarán aquí fuera Están la peleando Nice De hecho están abriendo Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Ok Oh Oh Ojo Ok Ok Vale El punto no está Eso es Sigo una bomba peleando Me parto de la polla Me parto de la polla Vale Ok Ok Aguantamos ¿Eh? ¿Has hecho aguantar aquí? Lo tengo aquí fuera, ¿no? No sé dónde lo tengo, tío Tengo miedo De que el fuci venga por atrás, ¿sabes? Vale Vale, vas a aguantar Vea, va Está arriba No creo que me venga por atrás Ya puedo hablar un poco Queda un enemigo Vamos Perdonad por estar callado, chavales, pero estaba en un momento de tensión Que buena Hostia Sí señor Sí señor Claro que sí Nice Que bueno Que bien, que bien Joder, como disfruto con el personaje Como disfruto con el arma, tío Me mola mucho, la verdad Y sinceramente son unas risas, tío Son unas risas Este personaje Son unas risas aseguradas Y es por eso Por lo que me mola tanto utilizarlo, ¿no? Y también por lo que he estado comentando antes Y demás Que me parece un operador Fuera de todos los operadores que hay en héroes 6 No se parece a ninguno A ninguno Y es por eso por lo que me llama tanto la atención Y es Yo que sé Me aburro Tengo ganas de jugar a mi bola Pues me cojo Norichi A tomar por culo Joder, claro que sí O sea, no sé Juego a mi bola Con este personaje Me lo paso genial Si puedo trolear Y Yo que sé Me veo que puedo trolear Troleo Y Norichi es el mejor personaje para trolear Y no sé Me mola, ¿sabes? Me mola mucho en ese caso Y es por eso Por lo que me gusta tanto este personaje, ¿no? Así que nada Estamos en ataque 2-0 La verdad es que la ronda ha salido tremenda Creo que éramos 3 para 2 O 4 para 2 Y no lo hemos hecho La verdad es que el mod Y también lo ha jugado muy bien Las cosas como son Y bastante nice Bastante nice La verdad Nada que reprocharle Ni a mí Ni a mi compañero Por la parte De nuestros compañeros de equipo La verdad Que nosotros lo hemos jugado Bastante bien Así que nice Vamos a ver Qué podemos hacer En este caso Tienen un pulso Ojo con eso También tienen un moce Así que nice Vamos a ver por dónde podemos ir Vamos a ver por dónde podemos puchear Y perfecto Vamos allá De unas 5 segundos 5-4 Va Lecho Vamos allá Ya sabes que un like chaval Les agradece mucho Joder Que no cuesta nada En este caso estamos con las Ki-36 Es un arma que utilizo Muy de vez en cuando Cuando me aburre El La R4C Cuando me aburre la La M4 De toda la habilidad De As Vamos Cuando me aburre mucho Digo Vale perfecto Pues me cojo La R4C Que me gusta muchísimo El sonido que tiene el arma Y de puta madre ¿No? Buena Qué bien jugado Por Dios Nice ¿Vale? Vamos a ir por ¿Cómo se llamaba esto? ¿Parque? ¿Dragón? Creo que era dragón ¿No? Buah Tío tengo ganas de jugar a este mapa Tío tengo ganas de que le metan Un rework a este mapa Tío Y que le den caña ¿Sabes? No sé Vale Tengo a mi colega Tengo a mi colega Tengo a mi colega Tengo Tengo a mi colega Vale Ok No Qué susto Qué susto Joder Dios Tenía que haberme esperado Yo creo ¿No? You can plant You can plant Amaro You can plant Podría haber plantado Tío Podría haber Esperarme ¿Sabes? Y poder matarlo Fácilmente ¿Sabes? Joder Tío He paniqueado He paniqueado Lo siento chavales He paniqueado Las cosas como son He paniqueado He paniqueado Pero la verdad es que mi equipo Lo está jugando de 10 Y sinceramente pues toma Es a Claymore Que se van a comer Atentos Que esa Claymore Es definitiva Es la que va a dar Los más atentos Tienen que trolear Para perder esto Ya te lo digo yo Hostia La Maru ya va a trolear Ya te lo digo yo Chavales Tiempo 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 Mitad de tiempo No pique No pique No pique On the stage Aguanta Aguanta Saca la escopeta Papá No le da tiempo Si le da tiempo Si le da tiempo Tío No pasa nada No pasa nada O la van a Si van a defusar Vale chavales Está en la parte de abajo Creo que está en almacén No lo sé realmente Vale Pero creo Me ha parecido ver al mozi Por ahí Reforzando Escuchar y demás Y vamos Yo pienso que Estarán por ahí Vamos Me ha cogido El mozi El drone Mala suerte Por nuestra parte Pero bueno Lo que hay Y nada Vamos a ver que tal Vamos a darle caña A ver Ojo con el mozi Efectivamente están aquí abajo En almacén Como se le diga esto La verdad Mira Podríamos hacer la nuestra Yo creo que Buah Pero es que tienen trampa De helas y las dos ventanas Que perro Vale Voy a abrir aquí De primeras Voy a aguantar A ver si me pique a alguien Tío No chavales Va Va por favor Vale Vamos a aguantar aquí Vale 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 Muerta Esa Vas a aguantar Vale Ahora aguantamos Cuatro para tres Estamos bien No tengo info De donde están Eh A la última persona Que he visto Ha sido Alation Que está dentro De punto Y está en baño Puede ser que se haya movido Ojo con el mozi Vale Vámonos Vámonos de aquí Vámonos por aquí Tenemos en almacén Al mozi Ojo Vamos a abrir aquí Como tenemos balas de sobra Realmente Vale Hasta tirar piña Baño Hostia Vale No Tío Están campeando En baño Es un bad room Both I think Es un bad room Ace Están los dos En baño Creo Tío Que mala suerte Eso es Buena kill esa Buena Chao Así que nada Espero que os ha gustado Este día Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Directo Una partida Rápida Hablando un poquito Sobre Orich Nos hemos hecho buen clutch Con el Ace Así que nada Es un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Quiero cabrones Os amo Chao